¿Quieres ponerte manos a la obra para educar a tu perro a que haga sus necesidades en un sitio concreto? Pues sigue viendo este video, porque este es uno de los aspectos básicos de su educación. Tu perro debe aprender a hacer sus deposiciones en el lugar que tú decidas y para lograrlo tendrás que tener sobre todo muchísima paciencia y ser constante para que finalmente adopte este comportamiento como algo habitual. Continúa viendo este video en el que te explicamos paso a paso cómo enseñar a tu perro a hacer sus necesidades. Para empezar debes comprender que un perro no nace sabiendo hacer sus necesidades en un sitio y momento concreto y este es un hecho que genera mucha preocupación a dueños de perros, pero recuerda que con paciencia, coherencia y mucha constancia conseguirás agilizar el aprendizaje de tu mascota. Cuando tu perro quiere hacer sus necesidades las hace y la única preocupación que tiene es hacerlo lejos de su comida y del sitio donde duerme. No sabe que lo que tú quieres es que lo haga en la calle o en el lugar que indiques, como por ejemplo un periódico. Si quieres que tu mascota haga sus necesidades en un sitio determinado, debes ser paciente y vigilar su conducta para lograrlo. Ten claro que para conseguir que tu perro haga sus necesidades en el periódico debe ser coherente y empezar desde el principio. Es decir, cuando llegues a casa y tu perro lleve la correa puesta, coloca tu mascota sobre una alfombrilla o periódico. Cualquiera de las dos debe estar en la zona que ya hayas pensado para ese menester, que puede ser la terraza o el jardín, para mayor ventilación. Tendrás que indicar a tu can lo que debe hacer con el comando PIS. Repite la orden, las veces que haga falta y espera hasta que lo haga. Si lo consigues, no olvides darle alguna golosina como premio y alabar su buen comportamiento. Para que tu perro haga sus necesidades donde tú prefieras, tendrás que vigilar su comportamiento. Si empieza a dar círculos y oler, es momento de ponerte en marcha. Si hace esto, sácalo fuera, coloca a tu perro sobre el periódico y dile lo que debe hacer. Cuando lo haga, no te cortes en premiar su buena conducta para que poco a poco lo recuerde y siempre lo haga así. Es posible que durante los primeros meses de vida tengas que ponerte una alarma para que en intervalos de 3 a 4 horas lo acompañes y acostumbres a ese hábito. Probablemente en apenas dos semanas, tu can sabrá lo que debe hacer y ladrará para que le pongas papel para que haga sus necesidades. Deberás estar alerta y tener una buena reserva de periódicos para que tu perro no lo haga en el suelo. Si lo hace, limpia enseguida para que el perro no asocie su olor con la repetición de la conducta. Finalmente, debes observar la hora a la que suele hacer sus necesidades. Con poco tiempo de observación sabrás con qué frecuencia tu perro necesita hacerlo. Dependiendo de su tamaño puede que tarde media hora o incluso dos horas. Recuerda ser paciente y cada vez que veas que haga círculos y olisquee, tendrás que llevarlo a la zona donde esté el papel para hacer sus necesidades. Todo este proceso puede generar frustración pero merecerá la pena.